Hola a todos, el vídeo de hoy es un vídeo de últimas compras en Ayer Tengo antenas en el pelo Hace mucho que no grabo un vídeo de estos y la verdad es que Hacía mucho que no pedía Ha sido un poco polémica en redes sociales el tema de la subida de los gastos de envío Bueno, mi opinión es que ahora es un gasto de envío normal Antes me parecía un gasto de envío súper barato Sinceramente para venir de tan lejos y estas cosas Y que trae muchas cosas Yo tampoco quiero traer polémica pero creo que, no sé, me da la sensación de que se ha exagerado un poco todo El caso es que he hecho un pedido y quería enseñaros lo que he comprado Así que si os interesa pues quedaos a ver el vídeo Bueno, va a salir así un poco en orden de todo porque he pedido bastante comida y algo de cosmética Pero muy poco la verdad Lo primero es esta brocha de Real Techniques Es la Expert Face Brush Si no me equivoco Es esta que tiene el pelo muy tupidito Y tiene la virona un poco aplastada Me gusta, me gusta mucho más la otra de base Esperad que no me lo he preparado La Buffing Brush que es completamente redonda Y esta como veis pues tiene un poquito menos de pelo y es más aplastada Lo que pasa es que para comprar esta tienes que comprar el kit completo Y esta otra también es suelta Así que como veis de estas ya las tengo dos Y es que las utilizo muchísimo y me encantan Tiene la ventaja también de que al tener esta forma un poquito más plana Puedes llegar muy bien con la base de maquillaje a todas partes Puedes utilizarla también de colorete si quieres Tanto para aplicar el colorete digamos rosa El rubor Como para hacer un poco las correcciones al tener esta zona y a esta forma Y la verdad es que difumina muy bien Pero yo sinceramente lo utilizo sobre todo para aplicar En base de maquillaje Me gusta mucho He comprado unas barritas Barritas de bichito Son de cacahuete y chocolate La verdad es que me gusta tener barritas de estas en plan de cereales a mano Porque yo voy súper pronto al gimnasio Y hay días que no me apetece hacerme un té con cereales Yo normalmente desayuno Proteína que suele ser una tortilla de claras o queso fresco Un té verde Y o bien especial K O all brand O avena Y para esto último cuando no me apetece ponerme ahí la taza con los cereales a las 6 de la mañana Pues me tomo una barrita Entonces he cogido estas para probar A ver que tal Todavía no las he probado Pero teniendo cacahuete y chocolate seguro que me encantan Bueno deciros que os dejo todos los enlaces de todos los productos en la caja de información Por si queréis ver más propiedades, ingredientes y todas estas cosas Yo solo os cuento lo que me he comprado Esto lo vi y fue un caprichazo porque me encanta la sopa miso Y tampoco lo he probado Lo tengo todo aquí que lo acabo de abrir O sea que no he probado nada Yo os sigo contando sobre todo por Instagram Es cuando os pongo fotos de lo que estoy comiendo O estas cosas Tanto en mi Instagram principal que es Sarayalma Como en el secundario que es Sarayalma blog Ahí sobre todo pues es para contaros cuando voy al gimnasio Cosas así No sé, es un poco más mi vida, ¿no? Un poco el día a día Y ahí también os pongo lo que como y esas cosas Y bueno pues a ver que tal Porque me encanta la sopa miso Este té me lo lleva recomendando mi amiga Alba durante meses Así que en este último pedido ya me he decidido a probarlo Es de la marca Tazo y es el chai El té chai que es un té que es súper especiado A mí me encanta Yo de este, el que más consumo Sí, el que más consumo es el de Starbucks Me gusta muchísimo Y siempre lo mezclo con un poquito de leche Me gusta un montón Porque lleva canela, pero también lleva clavo Y un montón de especias Entonces es un té muy intenso Y no sé, con la leche hay otro punto Está súper bueno Os recomiendo que lo probéis Y nada, he comprado este para probar a ver que tal Ya que me lo he recomendado tanto Bueno, con estos chocolates hemos tenido un problema Y es que realmente hemos pedido No sé qué deciros Como 8 tabletas Pero no os las puedo enseñar Porque nos las hemos comido Este en concreto Es de avellanas y leche Y os voy a ir dejando fotos Que yo creo que hice a todas las tabletas Creo que no ha habido ninguna Que no me haya gustado Y os las dejo también en la caja de información La de pretzel Me resulta súper gracioso Que tenga galletas saladas El chocolate por dentro Está súper bueno Las de menta Me encanta A mí la menta con el chocolate Me vuelve loca Las de cacahuete Yo creo que son las que más me gustaron Es que me encanta el cacahuete Parece un elefante Me encanta el cacahuete Y con el chocolate está buenísimo Y bueno, en general No sé Es que me gusta mucho el chocolate Así que Os recomiendo que la pruebe Y todas Están muy buenas Muy buenas Muy buenas Y este justo Este todavía no lo hemos probado Pero bueno Seguro que está buenísimo también Este otro chocolate Bueno, esta caja es un poco Rollo San Valentín De Preparaos que viene un atracón De empalago Y estas cosas Esto es un chocolate de Nestlé Que yo por ejemplo En España no lo he visto Y en Ayer veo un montón De cosas de Nestlé Y no sé Yo creo que son pequeños trozos Para A ver Anda Soy para hacer cookies Os iba a decir otra cosa Pensaba que era para Para calentar la pentaza Pero no Por lo que veo aquí detrás Hay una madre Con su hija Haciendo cookies Así que son trozos de galleta Para hacer O sea, trozos de galleta Son trozos de chocolate Para hacer galleta Pero bueno Pues nada Esto a mis chicos Me va a encantar Que les gusta El hacer repostería Y estas cosas De cosméticos Sale por aquí Repito Con este producto Que me encanta Es una mezcla De queratina Y argán Y viene con Ah, pues este no viene con spray Este viene con dosificador A lo mejor es que he cogido Otro producto Bueno, es de la marca Giovanni Y el otro que había cogido Yo era un spray Y este ahora veo Que viene como con Con pan Así que ya os contaré Cuando lo pruebe Pero en principio El spray me gustó mucho Lo buscaré Las dos cosas Se las dejo En la caja de información El spray me gustó mucho Porque para el gimnasio Me parece súper cómodo No tener que estar Enguarrinándote las manos Sino que Lo espolvoreas Espolvoreas Pulverizas Lo pulverizas Por el pelo Y ya se queda ahí quieto Y ya peinas Secas y demás Y me gustó muchísimo Y pensaba que había repetido Pero por lo visto He cogido otro producto Pero es que también tiene Queratina y argan Deja el pelo súper suave Es un acondicionador Yo creo que es lo mismo Pero han cambiado el formato Si os digo la verdad En general Todos los productos que he probado De la marca Giovanni Me han encantado He comprado un desodorante Por probar De la marca Desert Essence De esta marca he probado Por ejemplo un acondicionador Para el pelo de Coco Que me gusta un montón Y no sé Pues Sinceramente Quería un desodorante En Rolón Porque en casa uso El de El de Lancome En cremita Pero para el gimnasio Me parece más rápido Y más cómodo Los de Rolón Y se me estaba acabando El que uso de toda la vida De Sanex Y he dicho Bueno voy a probar este A ver que tal Así que ya os contaré De momento lo olí el otro día Y me huele como a limpio Pero con un toque cítrico No sé Ya os diré Esto también me lo Me lo recomiendo Alba Es un polvo Para hacer Como una silla Lo mezclas con agua O con leche Que yo creo que lo mezclaré Con leche sin lactosa Que es la que tomo yo Y hace como una masilla Y es para untar Entonces bueno Lo probaré Lleva Chocolate Pero realmente Es como si fuese Una crema de cacahuete Pero en polvo Tiene que estar buenísimo Como veis Me gustan los cacahuetes Lo he pedido todo de cacahuete Y chocolate Dios mío Bueno me he animado A probar las Quest Bar Que son unas barritas Como de proteínas Pues lo mismo Un poco también Para el tema de gimnasio Y demás Son así Y he comprado Las que son de Cinnamon Roll Que son de Rollo de canela He probado una Para poder hablaros Un poco de esto Yo esto se lo veo Mucho en Instagram A Edland A Estefanía Que bueno La tía Es que es una Máquina Con sus entrenamientos Y con sus recetas Healthy Y todas estas cosas Y ella las utiliza mucho Y hace repostería Con ellas Y claro Al probarla He pensado No me extraña Porque No es una barrita Por ejemplo Como las de cereales O que puedas masticar Es una barra Que es como si fuese Es una masa de galleta Cruda Pero no está cruda Pero es ese rollo De masa Que Es como súper pesado De comer Así que no sé No sé si me lo Tomaré como Barritas O buscaré alguna receta Yo creo que buscaré Alguna receta Para hacer Para hacer con ellas El sabor es increíble Me picaba hasta la boca De la canela O sea Buenísimo Este sí que es un chocolate A la taza Pero es que yo esto No lo he visto en España Es un chocolate A la taza Con trocitos De marshmallow Por favor Por favor Para estos días Que nieva Y esas cosas Madre mía Ya os contaré también A ver qué tal Pero sí Me pareció súper curioso Cuando lo vi Dije Pues esto lo tengo que comprar yo Y por último Que voy como a las balas Para tampoco enrollarme mucho Esto es un shaker Los compro siempre En Ayer Porque bueno Pues salen bastante bien De precio Y es que los uso Prácticamente todos los días Yo a la semana Intento ir todos los días Al gimnasio Entonces hago 5 días Pesa Y 2 cardio Pesa una musculación Y 2 días cardio Entonces Los días que hago musculación Pues cuando termino Me tomo un batido de proteínas Y luego me hago 20 minutos de cardio Los días que hago cardio Solamente hago cardio Durante una hora Es súper aburrido Pero bueno Entonces Siempre Siempre utilizo Los shakers estos Aquí dentro Vienen dos sobrecitos No Un sobrecito Que debe ser como Un batido de proteínas Pero es Es herbal Es de hierbas Y cosas así No sé Es como que no me da mucho la atención Porque por supuesto Mi batido de proteínas Es de chocolate O de vainilla O de cookies O cosas así Que están muy ricas Entonces estos No me llaman la atención Y bueno Y bueno Viene pues el El shaker Que es de 400 mililitros Y viene con la bolita Que os lo voy a enseñar Y compro este por la bolita Porque me gusta mucho Es una bola Como veis Que es como un muelle de metal Y entonces esto Al estar dentro Hace que se mezcle Súper bien No lo voy a hacer Porque hace mucho ruido Pero hace que al batir Al hacer el efecto shake Pues la bola disuelva muy bien Todo el polvo Del batido Con el agua Entonces Siempre compro estos Por eso Y bueno Cada vez que hago un pedido Solo pedir uno Yo creo que tengo Cinco o así Pero es que me vienen muy bien Porque yo llego de gimnasio Lo meto a la vajilla Y me preparo otro Para el día siguiente Y así Todos los días Y nada más Hasta aquí el vídeo De últimas compras De ayer De hoy Ya me contaréis Si habéis probado Algunas de estas cosas O si por ejemplo Los chocolates de Nestlé Que yo no había visto en la vida A ver si los habéis visto Vosotros por aquí Y nada más Como os digo Os dejo todos los enlaces En la caja de información Os dejo mi código de ayer Porque si queréis Tener también un descuento Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chao